Sí, muchas gracias. De hecho, el día de hoy se está pretendiendo subir la meta de vacunación en la región sanitaria y en este municipio de Ciudad Guzmán a 15 mil vacunas aplicadas en un día y todavía dejar reservas para el resto del año de aplicación gratuita para toda la comunidad. Entonces, se invita mucho a la población para que acuda a los módulos ya conocidos y también en las localidades que comprenden al municipio de Zapotral Grande para que puedan ellos recibir su vacunación a nuestras mascotas. Son los mismos de todos los años, son más de 75 puntos. Obviamente podría yo mencionar que ahorita estamos en el Jardín del Rico, aquí es donde se inicia generalmente todas las campañas de vacunación, pero en los puntos que ya tradicionalmente se conocen, ahí es donde se realizará la vacunación antirrábica en el municipio. Perros y gatos. En algunas ocasiones hemos tenido algunos animales silvestres, no negamos la vacunación, pero realmente está diseñada para perros y gatos. Esa es la realidad. Nos está apoyando mucho CUSUR, la parte de la Facultad de Veterinaria, nos está apoyando mucho con sus alumnos, en parte de Servicio Social y parte alumnos de campo. También nos está apoyando el Ayuntamiento de Zapotral Grande y obviamente Secretaría de Salud en la Región Sanitaria 6 Ciudad de Guzmán. Sí, como ya tradicionalmente es un día y vamos a procurar, como les menciono, dejar la vacunación permanente en el módulo antirrábico, en el módulo de Centro de Salud Animal aquí del municipio y obviamente en el Hospital Veterinario del CUSUR de manera gratuita. Sí, los 16 municipios de la Región Sanitaria tienen que vacunar. Ya llevamos aproximadamente más del 50% de la meta establecida de 55 mil vacunas al año que se tiene que aplicar en la Región Sanitaria y ya nos faltan algunos detalles para los municipios que tienen más población animal. Sayula, Amacueca, también Atoyac. O sea, estamos viendo todo en general. Atoyac ya fue uno de los que subió su meta. Entonces, estamos muy expectantes a que este año en Ciudad de Guzmán, en la Región Sanitaria no vamos a tener brotes de alguna posibilidad de rabia en gatos y en perros. Pues miren, es muy importante tener a los animales de entrada para perros y gatos la preferencia de que no tengamos animales de vagabundeo. Me refiero a esto, a los animales que se encuentran en calle y si es posible ofrecerles algo de agua. Se presta mucho a que sea propicio para tener animales de vagabundeo porque alguien se atiende a ellos. Reportar a los animales que estén en la calle al Centro de Salud Animal para que puedan tener un resguardo adecuado. Ellos se van a encargar de hacer, intentar hacer la adopción responsable de estas mascotas y hacer la difusión de estos programas. Para las aves, es importante que si un ave llega a tu domicilio a esconderse, a refugiarse del calor, pues no lo corras. Porque muchas veces hacemos pensando que puede hacer una excreta o molestar a incluso los animales de nuestra casa. No los corran porque lo que están haciendo es refugiándose. Hemos tenido muchos reportes de eso. Se hace el reporte, si ustedes conocen a alguien que tenga perros o cualquier otro animal en mal manejo, mal control, por favor, reporten la Salud Animal del municipio y ellos se van a encargar de hacer una visita gentil para hacer las recomendaciones necesarias y si es necesario hacer algún tipo de acción en pro del animal, se realiza. Pueden reportarlo directamente a las instalaciones de Salud Animal o incluso pueden hablar directamente a los teléfonos del municipio para que se les comunique directamente Salud Animal y se haga el reporte. Si hay alguna duda, también pueden hacer el reporte a la región sanitaria o a cualquiera de los brigadistas, incluso del Dengue. Ellos nos van a estar compartiendo información en caso de ser necesario.